De este tablero tan fiero que está ahí, le vamos a convertir en una hermosa mesa. Ya pulidito, masillado, todos los imperfectos, queda otra cosa. El tamaño de este tablero es de 1 metro 80 de largo por 1 metro de ancho. Así me lo pidió el cliente de esas medidas. El tablero está realizado con tablones de madera de ciprés. El ensamble le hice con tarugos de eucalipto, es una madera muy dura, para unir, ya que son 3 tablones. Son bien gruesas, por eso solo el pegado y prensado no iba a pegar muy bien, no iba a ensamblarse muy bien. Ya que es una madera bien gruesa, es de 6 centímetros y medio, su grosor, mas de 2 pulgadas y media, un poquito mas de 2 pulgadas.